A pocos días de la segunda vuelta electoral, Monseñor Marco Antonio fue abordado por los medios de prensa. Él indicó que debemos reflexionar en esta segunda oportunidad que se da y no votar por impulso ni por interés. El ciudadano tiene que ser una persona que no sea impulso, que no se mueva por impulso, y por un impulso que muchas veces es como una especie de interés compartido. Y luego que aparezca todo este panorama, que si fulanito de tal, un candidato quiso cobrar el voto, o quiso pagar 500 soles, un voto, no sé, o que el otro le regaló una licuadora, o que el otro no sé qué cosa. Pues estamos como en la misma reflexión anterior, estamos como en la misma reflexión anterior. Es decir, si a un señor se le ha ocurrido eso, es porque sabe que esa propuesta es bastante viable. Y porque nadie lo ha denunciado. Y da por hecho que así se mueve la gente. ¿O no? ¿Por qué? Porque si yo sé que a ti te gusta el chocolate, no te voy a dar ají. ¿Por qué? Porque no, le voy a dar ají y se va a ir corriendo. Pero yo sé que le gusta el chocolate, entonces le voy a dar lo que le gusta. Pero claro, ese chocolate tiene un costo. Entonces estamos en una oportunidad para que todos podamos velar que el Perú es mucho más grande que nuestros propios problemas. Y que estas cuestiones minúsculas y a veces que se miran así desde esta perspectiva, tenemos la oportunidad de poder pensar en conciencia que mi voto va a decidir la existencia de una región. Monseñor Marco Antonio se refirió además a aquella postura que impulsa el voto blanco y viciado como manotazos de ahogado, de gente que se cree puritana y abandona el barco porque piensa que está lleno de ratas. Pero claro, un voto viciado, un voto en blanco es manotazo de ahogado, ¿no? Es simplemente pensar, bueno, aquí ya doy por hecho de que no se puede cambiar nada y me salgo del barco porque está lleno de ratas. Entonces yo me salgo porque yo soy puritano, ¿no? Entonces me voy porque el barco está tan... No, no, el barco es viable, ¿no? Lo que pasa es que tiene que tener un buen timonero, ¿no? Es que todos nos sirven para timonear. Oye, hay que dar una oportunidad. Tú no vas a servir para ser el próximo alcalde, claro. Si te formas bien y eres un buen hombre, claro que sí. Y tú también. Pero lo que sucede es que no podemos tener esa mentalidad tan pesimista. Las cosas son así, los peruanos somos así, nunca vamos a cambiar. Ergo, por lo tanto, voto viciado. Yo digo, voy a expresar mi parecer, ¿no? Mi parecer es que al mismo tiempo que las cosas cambian, hay que dar la oportunidad. Pero también tiene que haber signos de cambio. Porque eso de que te quiere y te doy un cocacho, te quiere y te doy un cocacho, deja de darme un cocacho para que me manifiestes que me quieres, ¿no? Hay un momento que este tema tiene que parar, ¿no? Pero ¿quién lo va a parar? O sea, aquí se dan los determinismos. O sea, hay un fatalismo. Por eso que los caudillismos son malos. El obispo de la diócesis señaló además que las autoridades actuales no cumplieron sus compromisos con la iglesia católica, específicamente en el compromiso para la reconstrucción de la catedral. Bueno, debe ser que hay cosas que demandan mucho tiempo, ¿no? Y que... Bueno, voy a retomar. Yo también a veces me canso, pero vuelvo de nuevo, ¿no? A retomar. Y sí, voy a retomar la... Bueno, tú te refieres a la catedral y efectivamente, pues, ¿no? Debe ser que los expedientes no son tan rápidos de hacer, ¿no? Puede ser que se demore mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos años llevo esperando? No me acuerdo. Es cinco años. Cinco años. Pero, en fin, yo creo que... Yo lo dije una vez, medio en broma, medio en serio, que al final iba a acabar yo a celebrar misa en la cochera. Y la verdad que todavía no se me saque el pensamiento, ¿no? Al final usted me va a acabar, me voy ahí a quitar todos los carros, me voy a ver mi tabladilla y voy a celebrar misa, porque no se puede salvar en la cachera. ¿Verdad? Ya.